... Actos relacionados con la festividad de la Virgen del Carmen y el deporte de la petanca... ...constituyen el visado de hoy... ...un visado carmelitano por excelencia... ...por un lado la residencia del Carmen de Úbeda... ...y su aniversario... ...por otro las procesiones de la Virgen del Carmen en Úbeda, Baeza y el Campillo... ...y por último el segundo torneo de petanca Pedro Ortiz celebrado en Vejijas... ...con todo ello comenzamos a sellar nuestro visado. La residencia de personas mayores el Carmen de Úbeda... ...celebró su aniversario con una serie de actividades entre las que se encontraba el recital del coro Los Romeros de Santiago... ...que hicieron pasar un rato de ocio y esparcimiento a los usuarios de esta residencia... ...un aniversario en el que no faltó el buen ambiente. ... ...una tarde fera en Cuba y la de Sal y Canela... ...paseaba lentamente por un calla caribeña... ...la partera se vendía al anillo de Cucanela... ...el mar de Sal y Canela... ...que jugaba con la arena... ...y en frontera con la chita... ...te digo de esta manera. Yo vengo de la Manigua para ver tu linda cara... ...te traigo un pasán de sueño y una mazorla dorada... ...y si te casas conmigo te daré mi vida entera... ...y miramos a mi bohío y un hielo lindo de estrella... ...un hielo lindo de estrella... ...un hielo lindo de estrella, un hielo lindo de estrella... ...un hielo lindo de estrella... ...suba de caña y café, playa de luz y chileza... ...que les penas del caribe y el pejo de la belleza... ...en Chiqui de la alegría y la celazo y la vela... ...y en frontera con la chita... ...te digo de esta manera. Yo vengo de la Manigua para ver tu linda cara... ...te traigo un pasán de sueño y una mazorla dorada... ...y si te casas conmigo te daré mi vida entera... ...y miramos a mi bohío y un hielo lindo de estrella... ...un hielo lindo de estrella, un hielo lindo de estrella... ...un hielo lindo de estrella, un hielo lindo de estrella... Te voy a comprar un traje que en la etiqueta diga Cristian Dios Te voy a comprar de todo para probarte que soy el mejor Te voy a comprar un nabo para que pases cuando yo no estoy Y cuando salgas de casa siempre sabrás dónde es que yo voy Amor te lo voy a dar, amor te lo voy a dar Tan felicidad canela, mi miedo te voy a dar Amor te lo voy a dar, amor te lo voy a dar Tan felicidad canela, mi miedo te voy a dar Te voy a comprar una casa que tenga alfombra de charnel Vas a tener un perro que te traiga agua cuando te traje Vas a tener de todo pero sobre todo va a ser feliz Y mucho, mucho más que nada, me gusta tu almohada Amor te lo voy a dar, amor te lo voy a dar Tan felicidad canela, mi miedo te voy a dar Amor te lo voy a dar, amor te lo voy a dar Tan felicidad canela, mi miedo te voy a dar Un cheloli, no depreña un cheloli 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 La devoción a la Virgen del Carmen volvió a hacerse más que patente a lo largo de este fin de semana en algunos municipios de la comarca de La Loma Úbeda, Baeza o El Campillo Fueron testigos de ello En el caso de la ciudad de Úbeda, la Virgen del Carmen volvió a congregar a muchos uvetenses Por la tarde noche desde la iglesia de los Padres Carmelitas Donde fue arropada por el calor y la música de la tuna de la UNED de Úbeda Este año conmemora el 350 aniversario y contó con la presencia de Monseñor Carlos Amigo Vallejo La Virgen del Carmen estrenó una nueva capa en la que se podía ver a cada lado del lateral del manto bordadas dos hornacinas Una con Santa Teresa y otra con San Juan de la Cruz Fue acompañada por el niño Jesús de Praga la imagen de San Juan de la Cruz Y la música la puso la banda de corneta y tambores de la columna y la agrupación musical uvetense Que orgulloz real Señor Aleluya Amén Aleluya Amén Por toda su bondad Aleluya Amén Aleluya Amén Contemos al Señor Girl Señor Aleluya Amén Aleluya Amén Por toda su bondad Gloria, gloria a Dios 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 Dios te salve marinera Dios te salve marinera Dios te salve marinera Dios te salve marinera gloria a Dios te salve marinera 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen de Carmen! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Music Music Gracias por ver el video Don't you You ever touch my stereo